Una vez más el PCB te invita a votar por los gallos rojos de pelea ¿Qué pasa en Venezuela si gana la oposición? Bueno camarada, se elimina a Mercado, se elimina a Pedeval que son precios subsidiados Donde hacemos cola pero compramos las cosas a precios subsidiados Cambio He estado en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional Fuimos al Fondo Monetario Internacional Autorizar el decreto mencionado enviado por el ciudadano presidente de la república Carlos Andrés Pérez Se suspenden las garantías constitucionales Vamos a ser recibidos por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional Si el gobierno venezolano no subsidia los precios El criterio sería el de criterio no liberal Los precios los impone el mercado Mijo, los estaba esperando Para eso estamos mi doña Me gustaría que me instalaran tres ventanas que me hacen falta Y la puerta Y usaran esa pinturita tan bonita que ustedes gustan Eso le va a salir carísimo Pero ¿cómo? Esto no es misión barrio nuevo, barrio tricolor Eso era antes mi doña Ahora somos barrio new tricolor Llama y pida tu crédito Y también aceptamos dólares Ese es el esquema que nos están proponiendo Volver al esquema neoliberal Que significaría liberar los precios Eliminar toda forma De participación popular Para permitir que las llamadas leyes del mercado Impornan los precios A la hora de votar Que no exista confusión Porque el partido comunista siempre es la mejor opción Contra el imperialismo y el fascismo traidor PCB siempre la fuerza del pueblo trabajador